Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un traje de volante Y una inaco artigona Y me vi por tu cariño De la noche a la mañana Convertida en una reina De brillantes coronas Pero a mí desde el principio Me agobiaba tu ternura Me asfixiaba aquel infierno Que me impuso tu pasión Y una noche en que tus celos Me corparon de amargura Con la piel de mis palabras Y me asfixiaba tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un árido Yo me muero, me muero Necesito libertad Abre puertas y cerro Que me dejen la luz del sol Que estén ciegos de mis ojos De tiniebla y dolor Por tu mar yo te ignoro Y te lloro Que no pienses más en mí No te quiero Y no te quiero Y no te adoro Y no sirvo para vivir En esta carcel Y con prisas por dejarte Yo me fui por los caminos Con mis coplas Y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento Mis volantes Se enrearon entre espinas Y los nardos y las rosas Fueron caridos para mí Del milagre que ahora veo La corpita solo en mí Y maldigo hasta la hora En que provee la libertad Por Dios, se da de cariño Que suplico noche y día En la cárcel de tus brazos Tú me vuelvo a encerrar Vuelve a decirme Te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por Dios Sin oírtelo Me muero, me muero Como un ardo sin dolor A una fragua yo me llara Pa' salir purificar Si de nuevo tú en mi cara Te volvieras a mirar Vale más que los tesoros Me muero Tu cariño para mí Por tu madre Ay, yo te imploro Que me encierres pa' vivir En esta cárcel de oro A una fragua yo me llara Pa' salir purificar Si de nuevo tú en mi cara Te volvieras a mirar Vale más que los tesoros Me muero Tu cariño para mí Por tu madre Ay, yo te imploro Que me encierres pa' vivir En esta cárcel de oro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!